Arranca el tour de la prensa chicos. La gira ya inició y los primeros en participar fueron los alumnos de la escuela Miguel Paz Paraona. Ellos se transportaron al extraordinario mundo de los animales con la visita del veterinario Guillermo Pantuil, presidente de la Fundación Protectora de Animales Funapa y todo su equipo. Los alumnos no podían creer que tenían frente a sus ojos al mono cara blanca llamado Chelito. Él fue la atracción por sus travesuras y ocurrencias. Además conocieron su historia y cómo fue rescatado y recuperado por la fundación. Pero esto no es todo. Una pequeña sorpresa estaba a punto de llegar. Los estudiantes quedaron admirados cuando vieron la tortuga payaso, el sapo bufo y la boa constrictor. La mañana culminó con la degustación de las ricas malteadas Zula, las mejores para la dieta de los chicos. Si quieres vivir esta aventura pídele a tus maestros que inscriban tu escuela enviando una solicitud de visita al correo chicos arroba la prensa punto hn.